Seguimos aquí en Carl Owens Ha pasado unos minutos después de la línea seca Y no tengo palabras para describir La fuerza que tiene Que se ve aquí La oscuridad de las nubes La claridad de este lado es inmensa Pero empieza a llover El viento sopla muy fuerte La lluvia comienza Esperamos una tormenta muy fuerte Mucho muy fuerte Una de las peores del año en Tyler En la cámara no aparenta hacerlo Pero aquí en la vida real Se ve demasiado fuerte las nubes Es mejor que me meta Son experiencias que nunca olvidaré de este país Esperemos a un siguiente video A ver si ya tomo la tormenta en su apogeo